Hola, hola hermosas. Quiero mostrarles cómo se ven las sombras. Hoy me las apliqué. La verdad es que me gusta mucho el efecto. Son unas sombras súper bonitas y vamos a hacerle el swatch y prueba de esa paleta, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la paleta de sombras, alta cobertura y fijación en seis tonos. Hay opciones mates y perlada. Así es como se ve la paleta. Es un tono dorado súper bonito, muy elegante. Bueno, ahí ya está un poco manchado. A ver, vamos a... ¡Ay, qué pena! Bueno, ahí se ven las huellitas, pero porque tocas y se quedan así. Entonces, es un tono doradito. Vamos a abrir nuestra paleta. Y nos vamos a encontrar con esos seis tonos. Que es el perla, el rosé, que de hecho, no sé... Aquí en el celular se ve como un tono grisáceo blanquecino, pero en realidad en persona sí se ve como un rosita. Así como que apenas teniendo rosita. El cobre, el bronce, el café y el carbono. Ahorita los tonos que yo traigo en mis ojos fue... Apliqué de base el rosé, en el párpado móvil el cobre, enmarqué con el carbono y posteriormente apliqué encima el bronce. Entonces voy a colocar el... voy a tomar el negro, el café, el bronce, el cobre y el rosé. Bien, así es como se ven los tonos. Y así es como se ven en la luz natural el tono. Bien, y así es como se ven estas sombras. Les digo, varias he escuchado, visto reseñas en las que pues sí hacen sus observaciones referente a cómo pigmentan las sombras de natura. Ahora, personalmente yo siento que más allá de la pigmentación, algo que valoro mucho de las sombras de natura y que no dudé nadita en pedirme esa porque los tonos que hay me funcionan súper bien. Este, lo que valore mucho es el efecto de las sombras. Siento que tiene un efecto tan bonito que no tienes que ser experta para aplicártelas. Basta con nada más hacerle así y te da un efecto muy bonito. Este, bastante favorable. Les puedo decir, yo ahorita las probé, me gustaron como para yo hacerme mis propios looks, así de ojos. Yo no suelo maquillarme mucho, lo han visto aquí en mi espacio. Pero para presentaciones o funciones de folclor, sí me hacen falta. Y estos tonos a mí me ayudan mucho para eso. A pesar de que no son tonos tan fuertes como los de Bisú, por ejemplo, que escénicamente las sombras de Bisú, wow. O sea, perfecto, una pigmentación súper bonita. Este, y nada. Les dejo esta fotografía de ese día que utilicé por primera vez estas sombras. Pues espero que este video les sirva de algo. De mi parte es todo y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Gracias por su paciencia.